Vamos a ver cómo nos trata la conexión del instituto. Acá, compartimos. Bueno, la idea ahora, ¿no?, era poder realizar parte de algo que está en deuda, que por algún problema no se termina de hacerlo, que era la de poder generar un PVC normal. Acá estuve viendo a este tiempo varias cosas que tiene el software, pero bueno, no está todo el software, sino también las versiones más, aquí están las máquinas, por ahí era mejor una versión 7, etcétera. Son cosas que van pasando de las versiones que utilizamos simulador. La idea ahora que voy a diseñar, así para que quede grabado, un esquemático y algunas cosas que suelen pasar, ¿no?, de alguna disfrutar de lo que sucede, pero voy a hacer una fuente variable, ¿no?, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. En esta fuente variable vamos a utilizar un transformador. Este transformador va a permitir variar la tensión, la tensión de entrada, porque ya está conectado un potenciómetro, ¿sí?, de 5KΩ, resistencia 220, diodo de 4.007, unas borneras o unas pinas, ¿no?, un capacitor de 2.200 microfaradios y capacitares cerámico. Es lo que va a tener este. Lo que sigue es que, en este caso, cuando abrimos el programa, vamos al editor de esquema. Ahora, en vez de que yo abra, no se va a dejar de compartir y yo voy a tener que buscar compartir esa otra ventana que se abrió. Ok. Se abrió esta ventana. Me está hablando de una fuente de poder variable, pero acá, esta es otra cosa, ¿no?, vamos a otra fuente de poder variable. Yo esto que está acá, lo voy a borrar todo. Ya, se borró todo. Bueno, ¿cuáles son los problemas que suele pasar? El más importante de todo es que las huellas no están. Ese es un problema grande, porque si trabajamos con alguna huella que no está, es un problema. Vamos a tratar de que aparezcan algunas huellas y, en lo posible, a ver si tenemos éxito, descargará la luz. En esta fuente que vamos a realizar, a ver si le puedo pasar, el esquema que quiero hacer es una fuente de variable reguladora, de regulación de voltaje, va a contar lo siguiente, ¿no? Necesitamos un conector. O sea, va a tener dos conectores, una entrada y otra salida. Ya que esto está quedando grabado, presiona la letra A y ahora se empieza a cargar todas las librerías. Ahí se empieza a cargar todas las librerías. Ahí. Ahora, cuando se quiere, se carga toda la librería. Vamos a esperar, vamos a esperar a que se cargue todo. Ahí se carga la librería. En el momento en que se logra cargar, vuelvo a presentar la letra A, si no lo hace de manera automática, si no se hace de manera automática, ajá, aparece la ventana para buscar el componente, ¿no? No se está viendo la ventana, pero la ventanita que se abrió para mostrar el componente, Esa está la ventanita, a ver si se mostró. A ver si se muestra la ventanita que se abrió. No, no se muestra la ventanita. Ahí se... Se muestra la ventanita que, bueno, no, no está ahí. Ah, ya sé. Pongo mostrarlo todo. Ok. Pongo mostrar todo. Directamente mostrar todo con talla completa. Ahí está. Bueno, acá ahora sí. Se muestra la ventanita. Lo que vamos a agregar conector. Acá, lo que pasa es que también hay que buscar agregar lo más posible. O sea, el mejor detalle para hacerlo. Por ejemplo, este conector que quiero agregar ahora, que no me sirve, serviría perfectamente para el dispositivo porque tenemos el símbolo acá arriba y tenemos la huella. No me sirve, ¿no? En este caso. Pero vamos a buscar uno que sí. Uno que sí me sirve. Necesito un conector de dos pines. Este no sirve, no tiene nada, no tiene nada. Conexor de dos pines. Este de 8, 16. Conector de un pin. Acá, el conector que yo necesito para esta fuente, que se parezca a las borneras. Sería de 12, de 15. Estos son conectores de 32, 36, la locura. No. A ver, de 30. De 2, ¿no? Que sea de 1 a 2 el conector, no lo necesito. No necesito nada más que eso. Este, a ver, 0102. Acá está. Este de pin, socket pin. Y si yo coloco connect. Si yo coloco con guión bajo. Ahí está. Acá hay uno, ¿ves? Este de conectar me viene bárbaro. Pero, no tengo, no tengo una, no tengo la huella. Eso es cuando yo quiero hacer, tiene el símbolo, pero no tiene la huella. Este es un conector 0, 1 a 0, 2. Vamos a seleccionarlo. Acá. Con la R recordemos que lo giramos, con la M lo movíamos. En la especificación de esta, bueno, este es pin. El nombre que se le hace en el J1. La función es el pin, donde tiene el pin 1. Tiene la línea 1 pasiva, sino pasiva. Bueno, ahora está pasiva porque no tiene ni una cara correcta. Vamos a ver que eso después se va a cambiar. Bueno, ahí tenemos el pin. Para esta, para este trabajo, para este trabajo, vamos a necesitar unos diodos. Cuatro diodos, ahora aprieto, vuelvo a presionar la tecla, para que pueda abrir. Y pongo el diodo. Que yo no sé si está acá, vamos a ver. Tiene un diodo genérico. Este no me sirve. Mira, acá, por ejemplo. Esto tiene huella. Este no. Tiene huella. Tiene huella. Huella. Si lo quieres, si me servía para usarlo, andaría bárbaro. Pero no, tiene huella. Estos, este es un diodo LED. No lo que estoy buscando. Diodes. Ok, vamos a ver los diodos. No tiene huella, no tiene huella, no tiene huella. Este sí. Pero no es lo que estamos buscando. Este es un gran tema, el diodo LED. Es un tema. Vamos a agregar un diodo que después agrega un diodo, ¿no? Vamos a colocamos acá. Ya tenemos acá tengo dos problemas. Tengo dos dispositivos que no tienen huella. Ya esto me daría error de por sí. Lo mejor que ya empezaremos a saber, a buscar a ver si podemos conseguir un diodo del diodo vamos a dar un capacitor un diodo 40.007 4.007 Vamos a conseguir una huella. Diodo 4.007 Vamos a ver Vamos a ver 37 Vamos a ver el diodo Para para tener mejor podemos poner diodo 4.007 data 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 de ese diodo N4.007 N4.007 Acá N1.4.007 Vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poquito el diodo estas páginas están buenas pero para qué lo busco para ver más que todo para ver el modelo y si yo lo coloco en la en la página de de buscadores y si pongo el nombre que está como este que tiene un datachill a ver si lo coloco vamos a ver acá tenemos el diodo vamos a ver esta página acá conseguimos vamos a ver si nos parece una lista y vamos a seleccionar el que más más adapte a la necesidad bueno el que más se adapta a la necesidad que tenemos es este primero que está acá este este que está acá ahora fíjense esto en esta página ya yo me me registré si no si no se registra le va a pedir el mail y acá viene algunos temas ¿no? tenemos el símbolo y tenemos la huella yo voy a tener que descargar para el mi editor dice cuatro después estas son las versiones ¿no? la versión que tengo instalada es la versión la versión 8 ahora miren lo que va a pasar si yo descargo este ok este lo descargué se descargó con este nombre y si yo descargo la huella no se va a descargar con el nombre de huella sino con la versión se va a descargar con el mismo nombre y va a tener dos archivos duplicados cuando yo lo voy a extraer voy a tener algún inconveniente mira acá yo abro este ¿qué es lo que tengo adentro? tengo un archivo que dice SEM Sistema no sé si se está viendo esta parte creo que sí porque estoy comprando toda la pantalla y me aseguro que estoy comprando perfecto tengo acá tengo un mod acá adentro tiene como unos archivos que te dicen cómo exportar se descargan lo que se descargan son los dos iguales ¿sí? por más que quiera descargar uno u otro para evitar duplicado descarga uno que supuestamente estaría pero ahora lo que tengo acá es que nada más se me está descargando el símbolo tengo el símbolo si yo voy a la biblioteca a la biblioteca no a la aquí cat y voy a preferencia y digo tener símbolos esta está acá tengo todo lo que está cargado la librería global yo voy a la carpetita voy a la descarga esto que está acá le digo que se extraiga vamos a extraer todo de una carpeta que se extraiga ahí mismo muy bien acá la tenemos ahora y solamente tengo admitido el símbolo ¿no? no tengo ni un archivo que se llama librería porque es necesario los archivos que son .lib es donde está la huella pero solamente tengo para cargar el símbolo ahí hay un tema que que me va a obligar a a buscar un archivo que sea .lib de este de esta web de este componente ok yo agarro le doy a aceptar me lo va a admitir si va a tardar un poquito me va a admitir me está en este caso a ver espera un ratito va cargando va cargando va cargando ahí está ahí ahí lo cargo ¿no? no me tiro ningún error ahora ya espera la peluación no responde tengo que esperar ahí espero se será que responda hay que esperar que responda hay que esperar que responda mientras voy cerrando otros procesos ahí está ahí ahí agarro sigue compartiendo sigue compartiendo bueno ahora si yo aprieto ahora los componentes para agregar se tiene que cargar lo que están va a tardar un poquito porque se hicieron unos cambios ahí está ingresando alguien pero aguanta que está ingresando alguien ahí está se va bueno si yo pongo el como era 1 se me salió se me salió ahí voy aprieta la letra ahí está yo pongo el 1 n creo que era 1 n 4 007 ahí está ahí lo cargó pero ahora me está faltando la la huella o sea tengo tengo un diodo que es el que voy a usar pero la huella no está vamos a ver vamos a empezar a buscar la huella a ver necesitamos esta huella para descargar la huella tiene que ser un archivo .lib ahora algo que estaba probando agarré y le dije versión 4 agarré le mandé versión 4 cuando se descarga la versión 4 que es este archivo .2 este en la parte de adentro acá está tengo un archivo .lib tengo la librería pero más no tengo el símbolo acá bueno es es un tema de un juego de 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 ir buscando lo que voy a hacer es voy a borrar este que no me hace falta ya este momentito tengo que darle con cuidado porque está todo lento yo voy a tener que darle un nombre distinto al archivo comprimido porque cuando lo vaya a descomprimir para evitar que me haga algunos problemas a ver ahí voy ahí voy le di clic derecho para descomprimir pero bueno está está con un montón de cosas clic derecho para descomprimir extraer todo lo extraigo lo voy a extraer con otro nombre pongo lib para saber que es ese sabe estar con ese nombre y yo de acá voy a sacar ese archivo lo voy a copiar y lo voy a meter en esta carpeta en esta carpeta donde está la carpeta en la en la primera carpeta para saber para saber para no dar contacto duplicado me voy me voy acá voy a las preferencias que tiene la biblioteca acá tengo el componente voy a buscarlo ya existe en la biblioteca el apodo ¿no? añadir de todas formas pero estoy añadiendo un punto acá seguramente me va a dar un error no se puede haber más una vertical con el mismo apodo voy a tener que desactivar una vamos a renombrar editar opciones cuando nos pasa esto vamos a tener que editar directamente la huella si el aprecio del proyecto esto tenemos que editar directamente la huella vamos a agregar donde está el A voy a agregar ahora el diodo o sea estos son los los detalles que hacen que bueno que 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 diga errores de errores de red y no podemos seguir acá yo agrego ¿no? voy a agregar el diodo que que está a ver si me deja le voy a aceptar hace ratito ahora se va vamos a ver paciencia paciencia hasta que 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 deje paciencia paciencia a ver vuelvo a tocar a ver si me deja si esta esta computadora chiquita es un poquito más lista que la que tengo en casa pero estos programas también son son bastante pesados cierro uno acá voy a cerrar voy a cerrar por el cierre alguna a ver esta es la carrera eso cerré eso ahí está ahora sí creo que lo agregue vamos a ver vamos a ver si me deja listo ahí está agregue el diodo este ya se va este diodo que no tiene huella vamos lo movemos para acá vamos apretamos la E y vamos a ver actualizar símbolos desde la biblioteca cargar símbolos símbolos ya no me hace falta yo necesito cargar la huella actualizar símbolos de la biblioteca valor referencia el full print no lo tengo actualizar símbolos de referencia valor actualizar esquema este es el nombre que tiene este vamos en actualizar el símbolo está actualizado voy acá a este lugar que está acá está todo cargado seguimos buscando tenemos la huella perfecto actualizar todos los símbolos del esquema actualizar el valor a ver la huella dice que la huella está pero no está organizamos guardamos y este reporte lo vamos a hacer y aguardamos un reporte ¿no? ese reporte que queda vamos a nuevamente a preferencias de G7 bibliotecas voy a buscar el nuevo archivo que tengo el símbolo tengo el símbolo ajá tengo el símbolo por acá este este es únicamente para el símbolo y ahora yo necesito cargar acá me permite yo lo que puedo hacer es ahora sí creo que me lo van a tomar pero yo le voy a asignar un número si lo hacen un número más lo voy a tomar lo voy a abrir tengo la huella tengo la huella y tengo el símbolo lo que yo lograría con esto es ya que se cargue ahora cuando se termine de cargar lo vamos a probar para que se cargue ahí está bien especificaciones vamos a E y volvemos a artilar huella la huella que tiene el archivo esta es la ruta del archivo cargando la huella de biblioteca vamos a ver si lo vemos descripción estos procesos estas partes van tardando van tardando pero bueno uno tiene que cargar el programa yo elegí kick-cut pero capaz que hay unos que son mejor que son igles hay otros programas de simulación que cada uno te va a elegir todos se manejan más o menos iguales salvo algunos que otros que tienen algunas versiones pagas que actualizan las bibliotecas rápido pero bueno en este caso es bueno tener con lo que se va a trabajar cargada con lo que consigues en el mercado en nuestro caso instalamos y no tuvimos no instalamos no instalamos las huellas a ver vamos a esperar a que se cargue bien acá tenemos la huella no sé si se me ha dado la huella no 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 quedó cargada todavía vamos a tener que volver a buscar modelo de simulación no tiene modelo de simulación archivo modelo spice punto lib vamos a buscar el archivo punto lib que este archivo si lo tengo acá cargamos este modelo de acá y ahora vamos a ver actualizamos tiene un nombre re largo vemos vamos a moverlo de acá después actualizamos los nombres ok vamos a ver editar cambio de la huella el footprint va a poner un nombre más más acorde este nombre y vamos a verificar si ya tenemos una huella a ver si ya se carga la huella esperemos que sí a ver que se abra esperar a ver no se cargó por defecto vamos a ver si lo buscamos acá tenemos una línea acá no 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 se cargó la justo no se cargó la huella vamos a no se cargó vamos a repetir el proceso tenemos uno que se cargó una huella ahí la vamos a buscar acá está este este se cargó la huella fue uno de los que le cambié el nombre mira la forma por ser te quedó grabada pero la forma no no es nada con lo que dice el manual de clicar es una vez que se carga la huella vamos a destilamos el selector de huellas lo volvemos a cargar y nos aparece esa ventanita de recién donde dice cuando cargamos el modelo de simulación para cargar la huella recién ahí bueno ahí se sube el archivo entonces el problema está que nos hacen descargar un símbolo de una versión y cuando descargamos la versión 6 superior solamente tenemos el símbolo pero cuando vamos al 4 tenemos la huella ahí son cosas que la descubrí en probando ya no no hay otro no hay otra bueno acá tenemos ya podemos copiar uno copiar dos tres tres seis cuatro bueno ahí ya tenemos estos cuatro diodos para hacer un puente rectificador este puente rectificador lo que vamos a hacer es transformar la corriente alterna y continua bueno ahí vamos vamos acá acá tengo mi esquemita ahora cuál es el otro drama que tenemos el otro drama que tenemos tenemos capacitores a ver vamos a tengo un capacitor que no tengo un capacitor polarizado y otro no polarizado vamos a ver cuál tiene huella y cuál no a ver capacitor tengo un capacitor no polarizado que es este de 2.200 microfaradio de 50 volt vamos a ver si lo consigo y un capacitor cerámico 104 estoy seguro que a este este no aparece en el canal bueno vamos acá voy a voy a buscar el capacitor vamos a ver qué capacitor tenemos capacitor 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 tengo ERP no polarizado este no tengo en la huella obvio que lo voy a usar y no me voy a enredar este no importa en la forma que lo coloque porque no tiene polaridad el que tiene polaridad es el otro el cerámico que lo vamos a conseguir como 104 radios capa capa tengo este ah ahí está capa qué suerte acá tengo la huella voy a agarrar y voy a dejar la polaridad positiva hacia arriba tengo acá bueno tengo por acá ahora el que me va a permitir transformar la todo es un transformador que es el LM317 este no tiene huella ya vemos que tenemos el primer otro drama más este es transformador LM317T vamos a ver acá tenemos uno miren lo más importante de esto es que se respete las entradas y la salida en este en la entrada el BI o el IN tiene que estar en el pin 3 y la salida que también la podemos ver como la Q tiene que estar en el pin 2 y el ajustable en el pin 1 donde vamos a colocar el potenciómetro pero vamos a ver acá que tenemos acá tenemos el tema que también tengo uno para 220 ohm porque vamos a tener una resistencia 220 este me puede servir acá tengo una especificación me lo dice no 223 220 ohm este me puede servir vamos a ver todo esto tiene huella por suerte pero acaba cambiando los pines hay que respetar los pines nada más le agrego la T al final bueno el T y nos quedamos con este que tiene huella y acá la DIA sigue sonriendo todavía respetado en el 1 vamos a agregar el potenciómetro vamos a ver si conseguimos un potenciómetro de de tres entradas que tenga huella o si no vamos a tener que ir por red a buscar uno de 5K un potenciómetro de 5K potenciómetro 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 de 5K acá vamos a tener vamos a hacer dual no no quiero agregar cualquier cosa para que salga vamos a hacer potenciómetro de 5K y acá nuevamente vamos a hacer un potenciómetro vamos a buscar potenciómetro data sheet del potenciómetro 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 a ver tengo potenciómetro variado acá pongo 5K a ver que consigo si para 222 221 el potenciómetro es una resistencia a ver no repito vamos a ver alguna especificación pot para 120 igual va a tener resistencia de 220 a ver pongo pot 220 directamente 24 21 vamos a ver acá tenemos pot 22 vamos a escribir acá en la peda pot como es ph 22 voy a escribir así voy a que aparezcan los potenciómetros 20 centradas potenciómetro potenciómetro vamos a escribir potenciómetro 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 no me da tantas maravillas no sabes que agrego el que está acá voy a agregar el que está acá vamos a ver si me aparece me aparece no me aparece no agrega el que tengo acá tiene que ser el pasivo donde va la resistencia uno uno tres bueno vamos a agregar este acá voy a hacer así potenciómetro a ver a ver que me dice la especificación para estar pendiente no las funciones del pin si las tres están pasivas ahora cuando las metemos haremos los que es corriente vamos a ver cómo cómo estaría todo bien tenemos el potenciómetro acá va a estar una resistencia de 220 vamos a cruzar los dedos que tengamos una hasta ahora todo lo que estoy agregando tiene huellas no tendría que dar error estoy haciendo algo mucho más más chiquito yo no voy a escribir R porque R es bastante amplio me va a aparecer resistencia yo directamente voy a escribir a parar el resistor resistor y me va a conseguir una resistencia listo ya está esta resistencia que está acá ahí está está llegando a ese que esta resistencia que está acá ahora vamos a empezar a buscar la resistencia 2.2 2.2 2.2 crucemos los dedos me parece que tiene huella así que estamos estamos de racha tenemos una racha buenas noches profe todo bien todo bien acá estamos acá estamos estamos haciendo una fuente variable más que ha grabado así que cuando terminemos yo agarro lo subo lo subo y tengo varios videos que ya subí y no lo cargué a la plataforma estamos haciendo una fuente variable repito lo que estoy haciendo es mirando los principales problemas que se nos presenta con este programa y el principal problema que se nos presenta es que cuando tenemos un componente no tiene la huella y eso es un drama un drama porque nos genera problemas de red sí esto es un tema bueno ya agregamos la resistencia y ahora agregamos el capacitor el capacitor cerámico que es este capacitor con polaridad copiamos agregamos lo agregamos acá esos cuatro bueno vamos a pensar la otra es que está lenta sí la computadora y y le estoy dando con con mucho cariño copiar acá está el capacitor polarizado que es el capacitor cerámico copio el capacitor si no polarizado ahí capacitor no polarizado y por último tenemos este conector este conector no recuerdo si tenía huella acá me parece que este conector no tenía huella tenía huella no tenía huella no no tenía huella ¿no? el conector así que voy a tener que hacer que se me olvidaba eso tenía que hacer tenemos que el conector es algo parecido a esto ¿no? una una bornera ¿no? una bornera lo que es lo que quiero buscar el capacitor vamos a ver si me lo permite si me permite conseguir ah no claro que sí no mentira conector 01 02 a ver que tenemos ahí que nos aparece conector 01 mientras van a buscar esta otra computadora para no estar forzando la máquina con 01 X 02 y y y y el la bornera voy a descargar esta que está acá este es un conector voy a descargar este conector a ver si es lo veo chiquito el símbolo no este es un Jack RJ 45 este no este es el de red nada que ver el RJ 45 no es un conector 01 02 tengo que poner creo que la palabra Jack capaz a ver conector vamos a poner la palabra Jack conector mientras estoy buscando la otra computadora si la voy haciendo más rápido con todo 01 02 a ver que tenemos acá no este no es un conector conector header cabezales si puede ser tipo cabezal si yo escribo bornera no me la va a entender por no no me la va a entender me la va a entender cualquier cosa conector conector ah mira acá está acá está bueno este necesito el de dos patitas dos patitas dos pines dos pines dos pines dos patitas a ver a ver 0102 este es tres posiciones dice receptable true el ángulo vamos a ver qué es lo que tiene acá el modelo tiene fq vamos a ver qué tenemos acá en el modelo a ver cómo quiero que sean nada más de dos de dos pines bueno este puede servir este puede servir entonces qué voy a hacer yo voy a agarrar le voy a decir descargo la versión 4 para tener la huella la huella con el punto lib para guardarlo en el simulador ahí está hecho y voy a descargar ya primero lo abro para asegurarme de que se que lo tiene si a ver lo abro para asegurarme que está tengo ajá tengo el punto lib ahora me me hace falta el archivo con extensión punto sys que es el de la huella así que bueno ya tengo este por acá y voy con el otro para decirle que se descargue la versión ICAT versión Sway o super ahí voy a descargar el otro archivo donde tengo ese espero que no tengamos que descargar más si creo que es el último que faltaba los conectores así ya se posen las conexiones y vemos este lo cierro porque ya no quiero que me consumo más memoria virtual vamos a como decía la cosa acá voy a descomprimir este extraer todo y a este segundo le voy a cambiar el nombre tengo el link tengo el link acá y a este segundo le voy a cambiar el nombre le voy a poner acá sis para el símbolo así ya sé que es lo que tengo lo traigo bueno acá tengo el sí no sí sí es un tipo de archivo voy a copiar este sis lo voy a guardar en esta carpeta mira acá hay una desprolijidad que estoy haciendo todo esto debería estar guardado en la carpeta del sistema de kikak si ahora está quedando así si yo llego a borrar esto de la de la descarga bueno se borró todo esto debería estar en la carpeta de kikak que está en archivo de programa fk no está una forma fácil de saberlo es esta yo me voy al símbolo sí y le digo kikak abrir archivo de programa ubicación del archivo me abre acá acá tengo los archivos punto lib que puedo guardarlo acá sí podría guardar todos los archivos que están punto lib ¿dónde está? y de link podrías guardarlo acá no no ni siquiera acá después este archivo que está acá que es el de la aplicación que el que abrí recién que cada aplicación le doy a cicli derecho y le pongo abrir ubicación del archivo buscar ubicación del archivo bueno este lo más prolijo sería guardarlo acá ¿no? ya debería tener sus carpetas acomodadas bueno ya empecé así vamos a agarrar voy a las preferencias vamos a cargar vamos a cargar el archivo CIS el símbolo los archivos cargo del CIS viste que mira este los archivos permitidos son CIS y el otro eso es el archivo permitido si yo vengo y ahora quiero cargar el otro archivo que es punto lib que es este que es de la huella me va a decir que ya existe y yo le puedo decir saltear bueno lo salteo porque tiene un archivo para el mismo para el mismo y positivo la celda de la sección de la tabla eliminar celdas inválidas la celda inválida es esta que quedó en blanco ¿sí? es una celda nula como no admite nulos entonces me va me la va a guardar entonces ahí eliminarse el inválido yo sin querer apretar el botón más el botón más es para agregar un símbolo de cero eso es para cuando uno lo quiere dibujar que también te permite dibujarlo bueno ahora dice que no responde ya pasé por esto espero un ratito ok ahí está bueno yo voy a agregar este el conector ahora a todo este no me va a recorrer el nombre el conector que agregue recién ssq ¿no? ssq ahora recién el nombre bueno ssq 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 este no tiene no tiene el conector entonces ¿qué pasa? yo vengo le digo que lo voy a aceptar este sería el conector que quería agregar ¿no? mira como tiene las conexiones un momentito ¿qué pasó acá? no tiene las conexiones algo me pasó bueno no tiene las conexiones a ver ahí está lo muevo lo muevo por acá yo le voy a dar a la letra E y modelo de simulación el modelo de simulación acá tengo para cargar el archivo lib el archivo lib está acá acá era acá lo cargo le doy a aceptar espero y creo que ya tiene el modelo de simulación se lo tendría que haber cargado a este a ver si se lo cargaba a este a ver si me permite hacer me empuje este le aprieto el botón voy a hacer acá borro voy a ver si me permite si me permite eso modelo de simulación voy a ver si me permite cargarle uno que no le pertenece ¿qué pasaría? ¿me lo permitirá? me lo permitió bueno acá está cargada a ver el que hicimos los cargados el conector el conector acá recién me apareció uno a ver cargando huella este no cargó la huella no me cargó el footprint footprint data sheet descripción este no me lo agregaba voy a ver me faltó el paso me había faltado el paso ya sé el paso que me faltó fue acá está tildar la huella ese fue el paso que me faltó y ahora tengo un nombre enorme porque se junta todo cuando le doy ahí voy a agregar agrego este modelo ahora creo que sí ahora creo que sí el conector voy a agregar este a ver no voy a tener que copiar y pegar copiar y listo pegar bien bueno listo ahora creo que todo tiene su huella y empieza esta parte rápida de empezar con el car bueno tensión tocamos la línea para conectar empezamos conectando los capacitores unimos para poder hacer el puente positivo con positivos este unimos este con este este ya ahora sí este con este y las cargas negativas con las cargas negativas ahora el 2 es el activo que se conecta con esta si ahí se genera un punto perfecto y esta con la línea que va en negativo perfecto bueno ahora tenemos acá lo puse al revés lo puse al revés lo puse al revés porque me queda más cerca a este me queda más cerca a este que este me queda más cerca a este que este ahí va ahora sí capacitor de polaridad bien vamos a hacer una línea al transformador este con este si el capacitor positivo con positivo este no tiene polaridad va con este si va a la entrada a la entrada al transformador después negativo con negativo hacemos así lo más lo más prolífico es empezar de acá conectamos y este con este si el potenciómetro el ajustable va con el ping 1 la resistencia va acá y este se conecta arriba esta va con la línea negativa de acá 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 comete un error esta no va acá esta no va acá este lo agarré borrar 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 ok listo ahora sí este va con la resistencia la resistencia va para acá bueno ahora vamos con este capacitor acá lo coloque al revés también porque no es cómodo acá vamos a hacer así este lo muevo este lo muevo este lo muevo por acá y este lo muevo ya vamos a hacer así este lo muevo para acá este lo este lo muevo para acá ahí está si esta es una cuestión de comodidad para empezar a trazar ahora sí esta línea va por acá esta va por acá y tenemos el conector ah esta va con esta esa es al revés tengo que empezar así porque es más fácil esta para acá vamos a proliferar así y esta con esta cuando se hace un punto y ahora esta línea va con es acá así está bien esa está bien acá y 2 con el negativo bien perfecto ahora hay algo que tenemos que hacer es vamos a la polaridad vamos a escribir gnd a tierra y tierra vamos a agregar acá eso quiere decir que todo lo que esté en esta línea se conecta a tierra o si no si no se hace esto se le tiene que colocar a cada a cada dispositivo la parte que se conecta a tierra bueno ahora vamos a a probar vamos a probar en el tiempo que todavía no todavía no está quedando tiempo lo que vamos a hacer deberíamos empezar a asignarle nombres asignarle nombres a cada dispositivo bueno la referencia a tierra ya le sirvo vamos a asignarle nombres a cada dispositivo a ver vamos a empezar por hay hay una un símbolo un símbolo que es para a ver donde está el símbolo ese símbolo que es el anotar esquema se llama creo que es es el anotar esquema a ver editar símbolos explorador editores huellas anotar esquema yo toco este y me dice si quieres esto me dice si quieres que nombrar a todos los símbolos que están ahí ¿no? nosotros vamos a dar la opción de cómo están el orden de notación el cuadro de diálogo y le digo anotar le digo anotar y me va a aparecer cuando le digo anotar a ver tiqui tiqui anotación completada ok ya me hizo la notación de hecho me asignó nombres empezó y le asignó nombres a a los componentes le di un nombre cada componente que a veces pasa cuando hacemos la lista de redes nos decían que bueno que no estaban los nombres faltan algunos por mencionar ahora lo que podemos hacer es buscar posibles errores asignar huellas editar campos vamos a vamos a a empezar a cambiar los nombres ¿no? por ejemplo acá podemos tocar con la E el editor de campo este lo podemos cambiar no le pueden poner algo así como que negativo positivo si quieren si se le puede poner positivo se le puede colocar ¿no? esto acá que el footprint es el nombre footprint capaz que lo podemos quedar así que no sea visible para que no sea tanto problema también está bueno cambiarle los nombres para saber qué es lo que tenemos en cada lugar este también lo voy a lo voy a editar porque le trae lo pongo no visible es más que todo para porque a veces queremos trabajar en alguna conexión y bueno la letra no nos permite ok porque esto bueno esto lo podemos rotar así para identificar positivo o negativo esto sería el transformador digamos este es el transformador transformador como entraría la cosa acá para saber transformador vamos a ver si existe algún problema de conexión si vamos a a verificar simulador simulador a ver si lo tenemos por acá a ver posibles errores posibles errores vamos a ver posibles errores explorar biblioteca editor de huellas adaptar esquema control de reglas eléctricas asignar huellas campos generalista consola script control de reglas eléctricas a ver si se cumplen las reglas eléctricas el esquema no está completamente anotado los resultados serán incompletos se van escutando las pruebas hay error elementos sin anotar transformador dice símbolo transformador error del pin hay un pin no conectado pin de transmisión no conectada bueno acá empieza a caer en algunos problemas por ejemplo vamos a ver pin no conectado el pin no conectado a ver funciones de pin acá ahí está reglas eléctricas y error elementos sin anotar transformador símbolo j1 conector pin no conectado r1 pin 2 línea pasiva nativa acá hay un error ves este la resistencia acá está ahí está ahí entrada alimentación no conectada con ninguna salida la entrada alimentación no está conectada ninguna salida ajá lo que pasa es que si yo le coloqué la tierra no pero ya van a ver lo que vamos a tener que hacer es agregar un un power flag que es esto ¿no? para decir que hay líneas de polaridad hay que agregar un power flag acá abajo esto esto es importante para decirle que lo colocamos por acá ¿no? la power flag y uno arriba también o sea uno acá abajo y otro acá arriba ya ya sabe un power flag esto porque si no tiki tiki el power flag lo ponemos acá y ahora vamos a con esto con esto vamos a control de reglas eléctricas nuevamente a ver acá con ejecutar ejecutamos y ya está ya no tengo ningún error ¿sí? eso es lo que me faltaba ya tengo es faltaba faltaba esa parte ahora ahora lo que pasa es que tenemos que diferenciar las pistas las pistas de la parte negativa de la positiva que para identificar la que había una tensión de entrada una tensión de salida eso es era necesario ahora me parece que ya estamos a tiempo para generar una lista de redes a ver me preocupa el tema de las huellas hasta ahora va todo bien si yo voy a generar el pvc todavía no voy a ver si si vamos podemos generar la lista de huellas porque ya tenemos todos los componentes montados vamos a generar la lista de redes ya este no general lista de redes acá tenemos acá tenemos la red a ver a ver si me dejan no sé si me dejan bueno bueno acá estamos no se tiene vamos a ver algunos símbolos no se hallaron a ver si puedo este no se halló no se halló vamos a guardar vamos a guardar y vamos vamos de vuelta error la generación de red no se definió el símbolo de 3 vamos a ir caso por caso acá no hay errores de regla el símbolo de 3 claro tiene el tema es que estos estos son nuevos cada uno de estos diodos son nuevos por ejemplo el de 3 y de de 3 de 4 y de 1 y el de 2 son diodos que los agregamos y no están texto, fuente, cursiva vamos a ver los detalles ¿no? esto se arregla desde acá se arregla desde acá porque son los nuevos que agregamos el este y este son los que están generando el problema uno de los tantos problemas ¿sí? que son parte de la cabeza de los símbolos librería específica del proyecto vamos a ver este proyecto requiere de alguna librería específica a ver esta ah ya existe añadiendo esta forma vamos a agregarla esta me dice que ya existe ah no existía y esta ¿cuál es la otra que me dice que está dando problema? esta el símbolo me dice que la añadía de esta forma lo voy a aceptar no puede ver en una biblioteca con el mismo símbolo así que estas dos las elimino y ¿cuál era la que tenía que eliminar también? la FQ ok voy a agarrar y voy a borrar esta esta y esta porque ya están repetidas y me quedo con estas me quedo con estas el que está repetido ¿cuál era? que tiene el mismo apodo si tengo que quedarlo con una sola borro una de acá vamos a ver si me deja alguna librería al proyecto hay que esperen es más que todo para el tema de la parte de redes pero cuando ahora genere el PVC no va a haber problema no va a haber tanto drama ahí voy vamos a ver que cargue listo a ver no sé modelo de definición no ya para el D4 sí hasta que no se actualice toda la lista la preferencia no va a aparecer voy a generar generando la placa acá ya se me decía empezar a generar la placa a ver sí se me deja a ver tengo que añadir añadir todas huellas todos todos los elementos a el modelo de red sí no guardo el modelo de red eso es que me faltaba para poder generar vuelo al esquemático porque como voy a generar la placa si no voy a generar el modelo de red entonces control regla simulador herramientas hacer arruña anotar esquemas generar materiales preferencia tendencia tenemos que generar el modelo de red que acá ese gran problema porque cuando le hacemos clic al simulador me va a decir que las huellas no existen que no que todos los componentes que agregamos no tiene no está encargado el modelo de simulación el modelo de simulación 3D entonces vamos a no está encargado vamos a cargar vamos a cargar a ver a ver justo se me había salido vamos al esquemático vamos por ejemplo este este tiene el modelo de simulación no hay modelo llamada no hay modelo llamada en la biblioteca este ese es el problema que tiene que está teniendo ahora que no me va a permitir por ahora generar el PBC hasta que no la solución ok principal afrodema seguimos con el título de la clase eh me está saliendo de acá este ahí tengo una ventanita por ahí que me está molestando a ver que ventanita tengo ok una ventana que me está que onda tengo una ventana por acá por el lado eh ya que tengo una ventana que no veo debe ser la ventana de redes a ver la ventana de redes acá acá está no no ahí está es es una carpeta que se me abierta el header tengo la huella la descripción no me deja hay algo que no me está dejando que lo tengo abierto es esto hay algo de acá que no me está dejando a ver si tengo una ventanita por ahí que quedó abierta tengo que esperar que termine de reaccionar así puedo cerrar esta parte vamos a ver de haber algo vamos a esperar que se active sí porque lo que vamos a hacer ahora es asociar sí vamos a asociar los componentes con los que ya están ahora no sé que se me había hay una ventana que se me abrió porque tenemos que agarrar de cada componente asociarlo a uno a ver que pudo haber sido que se trabó con algo ya tengo que compartir a ver si me deja acá voy a de nuevo si es algo la ventana acá ahí no ahí directamente comparto toda la pantalla ya presentar otra cosa pantalla completa ventana infinita no ok por acá arriba tengo una ventanita por acá algo tengo abierto si no es acá es por acá a ver algo dejé abierto y no me deja cerrarlo tengo uno dos tres algo por acá por acá bueno igual 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 lo que puedo hacer es lo siguiente una de estas la voy a tener abierta me cierra todas las ventanas bueno vamos a hacer algo más extremo cierro y veo finaliza tarea y luego lo voy a ir cha adiós me pudrió ahí está vamos a agarrar vamos a buscarlo el kickart y y seguimos esto pues donde está nada si ves que vamos a ver bueno acá está ok bueno ahora vamos a agarrar y voy a buscar la boca hace una asociación editar huellas vamos a hacer una carga de huellas para asociarlo cargar biblioteca de símbolos para que se abra muy bien no hay símbolos cargados vamos a ver vamos a ver los símbolos propios a ver qué es lo que tenemos acá no hay símbolos cargados nuevo símbolo a ver editor de símbolos ok editar crear símbolos biblioteca de símbolos para bibliotecas editor de huellas vamos a buscar el editor de huellas a ver si podemos empezar a asociar después de decir no 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 Vamos a ver si se abre. Ahí está, estoy cargando los símbolos y ahora vamos a ejecutar algo que se llama cbpsb, estos son para buscar los símbolos, muy bien, hay huellas no cargadas, dice este, asignar huellas. Ok, acá, miren, tenemos una lista que está en amarillo, ¿no? Y estos que están en amarillo son los que están dando el problema. Bueno, vamos a ver acá, filtros de huella, aplicar, guardar esquema, continuar, huellas filtradas. Vamos a ver si consigo acá, en esta lista, en esta lista puedo conseguir. Mirá acá, yo toco, esta tiene su huella, ¿no? Tiene sus capacitores. Le va apareciendo, ¿no? Van apareciendo una lista de los que están. Tiene listas, pero acá tengo que asociarlo. Lo que están dando el problema tengo que asociarlo con alguno, ¿no? Capacitor, capacitor. Vamos a buscar capacitor. Capacitor. Que tenga estos valores. VH, VH, N, vamos a ver acá, hay un montón de huellas. A ver. Ahí están los conectores. Por el conector. Vamos a filtrar. Y cerrar el filtro. Número de pines por biblioteca. Filtrar por biblioteca. Fíjate porque no se ha actualizado. A ver, tengo el filtro de huellas. A ver. Mostrar la huella seleccionada. Acá tengo la huella seleccionada. Este es el visor de huella. Pero lo que necesito es terminar de asociarlo. Agarrar. Guardar el esquema. Voy acá. Vamos a asignar huellas. Vamos a ver si lo podemos corregir. Vincular huellas automáticamente. Voy por la de diodo. Diodo, diodo. Diodo, un diodo. A ver, tiene que ser uno que tenga una huella asignada. Acá está el tema. Vamos a ver si podemos cargar. Gestionar biblioteca de huellas. Biblioteca de huellas. A ver si tiene tanto es un problema. A ver si podemos cargar. Vamos a conseguir. Noche. Filtro para huellas. Mostrar. Eliminar vínculo. Mostrar huella seleccionada. Este, acá tengo la huella. Acá, bueno. Este diodo se quedó sin huella. A ver. Este primero no tiene. Este segundo tampoco tiene. La biblioteca no está en la tabla de bibliotecas de huellas. Ah. Bueno. Acá vamos a tener que hacer un trabajito de buscar. Sí. Ese fue algo que borré sin querer. Vamos a buscarlo. Biblioteca KitKat Footprints. Esto tiene que estar acá. En la biblioteca KitKat Footprints. Entonces, voy a buscarlo que está en descargas. A ver. Esto no está acá. No está acá. No está acá. El link no está acá. Este acá. La biblioteca de huellas no está directamente. Así que, tenemos que buscarlo. Y tenemos que agregarlo. No está en la biblioteca de huellas. Footprints. Vamos a preferencia. Gestión de la biblioteca de huellas. El I. El 1. Lo guardamos con 1N. 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 No está cargado el 1N. Librerías globales. Después de tanto trabajo, de actualizar, capaz que no la actualizamos. O sea, no la actualizamos, no apareció. Entonces, vamos a buscar la carpeta. Seleccionar biblioteca KitKat. Vamos a ver. No está. Así que vamos a tener que agregarlo. Vamos acá. Ahí está. El problema de la... O sea, algunos sí me lo permitió. Pero el nudo de todo esto está en las huellas. Vamos a ver si podemos, si logramos, a ver. Vamos a buscar las huellas, las huellas, las huellas. En este caso tendríamos que buscar en archivos de programa. Los archivos de KitKat 8.0. Las librerías. Acá tenemos Crashpad. Compartidos. KitKat Local Footprints. Acá tenemos archivos que tienen un nombre punto preti. Los preti guardan todo lo que se dirá que ver con mods. En este caso habría que hacer, crear una carpeta, una carpeta que tenga este nombre, el nombre que no aparece. Vamos a crear esa carpeta que es la que me están pidiendo. Voy a crear una carpeta con este nombre. ¿Cuál es la que me dice que no aparece? Así. Le digo así. Mostrar huella seleccionada. 1N407. No está en la tabla de huellas. Así que vamos a hacerlo manual. Este es el otro caso. 1N4007. Crear. Sí. 1N4007. Punto preti. Adentro de este punto preti, voy a tener que cargar el archivo que está acá en la descarga. No, a ver, el de este lo tengo por acá. Acá cargamos únicamente los archivos mod. Este archivo hay que cargar acá. 1N407. Este lo cargamos acá. Este lo cargamos acá. Este es el Footprints. En los esquemas. PSM. Demos. Modelo 3D. Bueno, Modelo 3D sería otra historia. Así que, bueno, ahora vamos a agarrar. A sacar de acá. Actualizamos, ¿no? Vamos a actualizar. Vamos otra vez al asignar huellas. Es parte de la asistencia, 30 al 10. Ahí está. A ver. Bueno, a ver si ahora actualizamos. ¿Qué nos dicen de esta carpeta? La biblioteca. Ah, falta la Lib. Claro, falta la biblioteca Lib todavía. La biblioteca Lib, que es la que me falta, nada más. Es parte de la biblioteca Lib, que es el archivo Lib. Vamos a ver. Los compartidos de KitKat. Footprint. Este, en la parte local, no. Estos son los idiomas. Documentación. KitKat, no. Me faltan las librerías. Y las librerías. A ver, acá tenemos algo. Estos son los errores. Y a ver si tengo. Acá no se cala la librería. Tampoco. Vamos a buscar. KitKat. Ok. No tenemos para cargar la librería todavía. Bueno, si ya aparece Footprint. Entonces vamos al esquema. Vamos a la preferencia. Vuestra el símbolo. El último que se agregó. Que es el de acá. Quedamos que se le asignó este nombre. Ok. A ver si tiene que aparecer acá. Acá debería aparecer porque le coloqué un punto pretin. Este 1N, 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 1N. Y haría empezar a aparecer por acá. Ahí está lista. El símbolo. Ahí está. Está cargado. Está cargado. Editar de opciones. Complemento. Botón añadir. Bueno. Ahora sí. Actualizamos. Gestador de redes. Ahora me saltan solamente dos. Y vamos a la lista de redes. El archivo. Probable. Capositor. No. Y todavía no me termina de generar el archivo. No me termina de generar por esas huellas. Filterar por nombre de red. Acá está. No me permite porque también no me deja guardar la red. Vamos a forzarlo. Vamos a guardar acá. Vamos a generar una lista de red. Cambiar huellas. Editar lágrimas. Editar propiedades. Editar propiedades en las pistas. Vaciar zona. Actualizar patrones definadas. Borradas globales. Cambiar huellas que coinciden con el indicador de referencia. Con el valor. Con idea de biblioteca. Actualizar capas. Cambiar las huellas que coinciden con el indicador de referencia. Cambiar las huellas. A ver. 1. N. A ver si tengo la huella. 1. N. 4. Es. No me aparece. No. No hay forma que aparezca. No hay forma que aparezca. Porque quedaron mal cargadas. A ver. Con las referencias. Este. Este. A ver si vamos a hacer. Que se cambien así. Que se busquen en la biblioteca. Y listo. Vamos a cerrar. Vamos a generar el PBC. Placa de esquemas. En símbolos. Actrizar placa. Ponerlazar de esquemas en ese referencia. Ponerlazar de esquemas en ese referencia. Acá. No me va a meter reporte. Bueno. Acá. Lo force un poco. Y hasta acá. Por fin. ¿Sí? Bueno. Acá está. Acá está. Este es que. Oye. Espera. Esto. Hay que moverlo por componente. Acá está la fuente. Esta chiquitita. Vamos a separar. Cada una de las cosas. Para poder separar uno por uno. Yo necesito separarla por capa. ¿No? Por cada componente. Capas. Objetos. Poner potenciómetro. Acá se para el potenciómetro. Este. El capacitor. Acá están las conexiones hechas. Lo separo un poquito para. Para mover el esquema. Bien. Vamos a ver que dice el simulador 3D. El simulador 3D. Bueno. Acá está la. Esta fuente. ¿Sí? Los errores. Están. Son errores de huella. No hay errores de. 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 De conectividad. Esto es solo. Lo. La parte de la fuente. En esta parte que se hizo bastante larga. De las huellas. Bueno. Ahí. Hay que ser. Hay que tener mucha prolijidad. En guardar. La. La librería. Las huellas. Eh. Inclusive. Y tutoriales. Que. Te indican de borrar todo. Cosas así. ¿No? Agarrar. Borrar todo. E ir colocando unas por un. Son cosas extremas. Sobre todo. Si no tenemos claro. Cual vamos a. A. A necesitar. Pero. Quiero que vean algo. Lo que no. Se pudo agregar. Acá. Fueron. La entrada. Y la salida. Los conectores. Los conectores. No tenían las huellas. De hecho. No tenía un conector con huellas. Por lo tanto. No se va a. No. No va a estar reflejado. Yo lo que voy a hacer. Eh. Para la próxima. Clase. Le dejo el esquema. Y. Vamos a ver si conseguimos. Eh. Conectores. Eh. Conectores con huellas. Eh. No tuvimos. No. Eh. Si. Está el. El espacio. Para el potenciómetro. Está. Pero. El. El. El dispositivo. No está. Eh. Tenemos. Los capacitores. Están. Los diodos. No aparecen. Si. Ninguno de los diodos. Aparecen. Por qué razón. Porque las huellas. No se cargaron. Así que. Bueno. Vamos. Eh. Vamos a hacer. Vamos a seguir con este. Con este trabajo. Lo vamos a. Lo vamos a seguir. La idea es. No salimos del camino. Buscar de cargar las huellas. Yo buscar. O. Huellas que. Que se puedan cargar. Que no tengan tanto problema. De esa manera. Yo se las puedo proporcionar. Y ustedes pueden presentar. Eh. Lo que se va a presentar. Eh. Para la materia es. En vez de un examen final. Que puedan presentar una placa. Como esta. Una fuente de reguladora variable. Pero bueno. Vamos a tener que buscar las huellas. Las huellas que. Se puedan cargar este programa. Que se puedan cargar. En cada computadora luego. Que puedan servir. Eh. Van a necesitar. En otras materias. Yo no voy a ser el profesor. Con otras materias. En las materias que van a ser. Nueve vez más adelante. Van a utilizar este programa. Van a hacer determinadas cosas. Eh. Así que. Habrá que cargarle las huellas. Que se precise. Y habrá que resolverla. Eh. Si vemos que hay muchos. Problemas. Bajamos la versión. En todo caso. Pero bueno. Ya. Ya es algo que se va a tratar. Con. Con otros profesores. Bueno. Eh. Hasta acá. Llegamos hasta acá. Eh. Queda todo grabado. ¿No? Eh. Lo que sería. Lo que fue. O lo que es. O lo que implica. El tema. De. De la carga. De huella. Que es. El. El problema principal. Eh. En lo. De los. Los dispositivos simuladores. Hay unos que presentan más. Más problemas que otros. El tema es. Que por ahí. Combine borrar todo. Y. Empezar a cargar las huellas que se necesiten. Las que precisen. De a poco. Es un riesgo. Sí. Pero bueno. A veces conviene. Eh. Bueno. Nos vemos. Hasta. La próxima semana. Que creo que va a ser virtual. Hasta luego. Nos vemos chicos. Chao profe. Chao profe. Chao. Nos vemos. Chao. 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 Chao.